Navarra Suma ganó las elecciones generales en la Comunidad Foral, revalidando los dos diputados regionalistas y los tres representantes al Senado. Todo a pesar de una bajada de 20.000 puntos. La euforia desatada de la noche estaba aquí en la sede del PSN, donde no solo celebraban la victoria incontestable de Sánchez en Madrid, sino la recuperación del segundo diputado para Navarra a costa de Unidas Podemos. La imagen de la sede de Unidas Podemos al término de la noche electoral era bien distinta. Había perdido uno de sus dos diputados y al senador por Navarra en la coalición Cambio Aldaqueta. En la sede de H. Bildu al final resultado amargo, porque si bien subieron en votos en Navarra no los suficientes para conseguir el diputado que durante toda la noche estuvieron disputando al PSN. Higueroa Bay, el partido que representa a la presidenta Barcos, nuevamente se queda fuera del Congreso. Obtuvo más votos que en 2016, pero lejos de los suficientes para obtener escaño. Una noche electoral intensa que les contábamos anoche en este programa de 5 horas, que arrancaba a las 8 menos cuarto de la tarde tras los avances informativos de las 6 y media y las 2 y media jornada que vivimos también en las redes sociales. ¡Gracias!